Cherchi jugaba para el Brescia de la Serie B cedido por la Roma. Filipe Luis jugaba en el Deportivo de La Coruña, también cedido pero por el Rentistas de Uruguay. Thiago llegaba a la Juventus por 13 millones de euros. Moya conseguía volverse titular indiscutible en el Mallorca. Oblak jugaba en la cantera del Olympia yubjana. Saúl jugaba su último año en la cantera del Real Madrid antes de fichar por el Atlético. Xavik en la cantera del BSK Borja. Besarico en la cantera del Dinamo Zagreb. Jiménez estaba en las categorías inferiores del Danubio. Gameiro llevaba ya una temporada con el Racing Estrasburgo. Lucas Hernández se unía a los infantiles del Atlético de Madrid. Tomás parte y aún no pertenecía a ningún equipo profesional. Gaitán debutaba con Boca Juniors. Carrasco militaba en las categorías inferiores del KRC Gen. Juanfran era cedido al Español por el Real Madrid. Torres fichaba por el Liverpool. Godin llegaba al Villarreal. Gabi fichaba por el Zaragoza. Coque jugaba para las categorías inferiores del Atlético. Griezmann en las de la Real Sociedad. Augusto debutaba con River Plate. Correa se unía a la cantera del San Lorenzo. Y Jiménez se retiraba como jugador en el Racing Club y empezaba su carrera como entrenador.